Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor El corazón pongo en mi canción, tuve de ser, tuve de son Soy de cera, soy de trapo, pero no de salón Mi vida es dulce como un bombón, tuve de ser, tuve de son En mis discos pueden ver mi corazón tal como es Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez Todas las bebas muñecas ríen alrededor Esas que bailan con mi canción, tuve de ser, tuve de son Esas mismas que se mueren por un sí o no Esas que juegan con el amor, tuve de ser, tuve de son En mis discos pueden ver mi corazón tal como es Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez Me pregunto cada instante por qué canto el amor Si todavía mi corazón ninguna vez enamoro Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor Con los cabellos igual que el sol, tuve de ser, tuve de son Pero algún día sabe de amor, tuve de ser, tuve de son Pero algún día sabe de amor, tuve de ser, tuve de son Pero algún día sabe de amor, tuve de ser, tuve de ser Pero algún día sabe de amor, tuve de ser, tuve de ser